¡Suscríbete al canal! 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 ¿Se pueden dar entre ellos? Dame el dos, anda Ahí está ¿Qué cojones? ¿Por qué me salta? ¿De verdad? Creo que algo está haciendo mal porque le doy aquí a los botones Y me salta de repente el Windows Ese ha quedado pelado con un árbol Ojito que viene para mí Me dio Ya, ya Es una zona muy complicada para luchar, ¿eh? Toma Eh, eh, cuidado No, tú da los mismos Toma Solo son dos, ¿eh? Eh, tú Uy Eh, no ¿Qué dice? ¿Pero qué me está contando? O sea, lo esquive y me da Pobre gato, tiene que estar flipando aquí con los picos, ¿eh? Fuera Te tocó Ven aquí, hombre Ven, ven, ven Coño, que lo coge lo que me sigue dando ¿Qué? ¿Qué me estás contando? Vale Patiente Uno Sí, señor Manda el tres Eso no sirve para nada Y descendo Y descendo tampoco Mira Esquivando y todo, ¿eh? Pati Hostias, este es de nivel 31 A ver, que con los ataques no hay problema, ¿eh? A ver, dos Mira, otra vez Es que le estoy dando a la Z, pero me salta el Windows Creo que le tengo demasiado cerca O se me ha Se me ha bloqueado el botón o algo Ahora no va la Z, ¿veis? Tampoco Tú ven aquí Sí, ¿no? Se ha quedado pillado Es un buen momento para darle control que tengo Eh, pringao Es el cambio para coger esto, si no Vale Ahí ha quedado suelto Vale, dale Otro más Vale Pobre gatito Quédeme algo No funciona la Z Es más Me salta en Windows de vez en cuando No Te puedo creer lo que digo Fuera Voy a por ti de cabeza Vale, venga Es pelear Dame uno Perfecto Uy, salió con la roca Dios, nivel 31 Ayuno Uy Coge todo eso, anda No tendrá muy bien Quita, hambre, quita Toma Con fringo Con fringo Buenísimo, ¿eh? Es que son muchas teclas también Eso no me sirve ahí Cogemos todo esto Genial Y te lo tiro Caboom Yuhuu Dos trolls más para mi colección Acabo de terminar uno de los trolls O sea, una de las misiones que venían para estudiar trolls Ya sé dónde hay otros trolls más Otros dos trolls más No sé lo que serán esos dos que están ahí Espero que no sean trolls Porque si no voy a enfrentarme a ellos Buah, es que hay un montón Es que también hay de los enanos Mierda No son trolls Hay cofres Esta zona no la he visto Aunque me resulta bastante interesante Están por aquí, perdona Son enanos Sí Porque eres idiota y no me ves Me voy de aquí Ahora mismo no quiero hacer esto Ya vine por los gatitos Ya los he llevado Gatitos y punto No sé Qué otro nombre darles No he visto más animales por ahí Puede que los encuentre con el tiempo Lo digo porque Si solamente están estos animales Es que no he visto más No he visto más animales He dado la vuelta al mapa Pero recordad que no tenemos el mapa entero Nos falta esta zona por ver Que no podemos verla Está protegida Tenemos aquí un escudo o algo Por cierto, no he pasado por este fuego Ah, sí Este fuego estaba protegido No podemos verlo Pero ya que estamos Podemos darle a este, colega Ahí Me lo marco y voy por él Voy por él Aquí hay una prueba de Merlin, seguro O no, es una gruta Es una gruta Vale Sin prisa pero sin pausa Aquí tenemos otro bichejo Sí Ahí tenemos otro bicho Esta zona está asquerosa Eh, ¿qué hay aquí? Voy para allá Las zonas que no hemos investigado Obviamente tendrán cosillas Así que tenemos que darle a todo Mirad, aquí tenemos un mapa Un cofre Voy a coger el cofre Cazas nuevas Y aquí tenemos un mapa Nos lo quedamos Refugio abandonado Ok Ya Es todo lo que hay por esta zona Por lo visto, sí He visto a un bicho volando Aquí hay algo Y eso es una tienda Rebelio No hay nada por aquí Pues voy a acercarme a la tienda Que esta no la tenía yo localizada, creo Y puede que tenga otra escoba Ah, vale, es gente normal, ¿no? Hola ¿Te conozco? Hola Uy ¿Tiene algo a la venta? Hola Hola No suelo ver a estudiantes de Hogwarts Por aquí durante el curso Soy Prilla Treadwell A tu servicio Vendo toda clase de utilidades Para viajar Ok A ver ¿Es familiar de Nora Treadwell? Pues sí Es mi mujer Una historiadora brillante ¿Sabías que estudia la vida de Merlin? Lo cierto es que la he conocido Y me ha mostrado su trabajo Ahora yo también participo Anda Qué maravilla Entonces tú también debes de ser brillante En cualquier caso Espero que te acuerdes de mí Cada vez que necesites material de viaje Ha sido un placer conocerte Igualmente Sí señor Es la pareja de la mujer Que nos metió en el tema de Merlin La primera sesión que hicimos Que tuvimos que defender letal Que era una historiadora Hace ya muchísimo tiempo Pues ella es la pareja A ver qué hay por aquí Si tiene algo interesante O no Es lo mismo de antes La escoba es diferente Familiar antigua O sea que me vas a vender Por 2.500 monedas Iba a decir euros Una escoba asquerosa Familiar antigua Vale No sé si tenemos alguna Vamos a mirar Sí Familiar antigua Miremos las escobas Ya por la forma os digo que no No tengo ninguna Tengo escoba de casa de Hogwarts Pero familiar antigua no Hebra de viento Pues una más que comprar Ala Y aún me quedará dinero Sí, sí Echemos un vistazo Eh, no, no Aquí, aquí Esto te lo compro No te decepcionará Lo prometo Bueno Ya veremos Esto lo voy a vender Y el otro No sé todavía lo que es No pensé que fuese yo La que iba a comprar algo Ya ves Me quedan 8.800 Para poder comprar Quería ahorrar Para dos escobas Y al final tengo Para tres escobas Bien Muy bien Y yo voy al fuego Está justamente aquí arriba Ocúltate Y dar aquí al 1 Por si acaso F1 No le he dicho nada, ¿no? Chao, tía Esto es una casita abandonada O hay alguien aquí De momento parece que no hay a nadie Fueguito al canto Hola Perdón Os he interrumpido Hablar A ver ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Los duendes de Ranrock Pasan Las criaturas miserables Me han tendido Una emboscada Ningún sitio seguro ya Necesito algo Que me proteja Si vuelvo a cruzarme Con ellos Poción máxima Eso me iría de perlas Sí, sí No cuesta nada Y terminamos la misión, ¿vale? Es un lugar peligroso ahora mismo Debemos tomar precauciones Toma Úsala con cabeza Lo haré No te quepas la menor duda Los de Ranrock No podrán conmigo Y es todo Gracias a ti Me han dado Invisilidad Herbolitalizante Tengo 15 Vale Nos han dado un turno brebaje Recuperamos una de las dos Que hemos perdido de forma estúpida A cambio de una pócima No está mal ¿Veis lo que os digo? Aparte de mirar por ese caso Repelio Pensé que me iban a hacer algo Pero no es misión terminada Simplemente que hemos encontrado Alguien que nos da Una pócima por otras ¿Vale? Nada más por aquí cerca De momento Volando Seguramente encontraremos más cosillas Solo por el hecho de haber pasado Desde la tienda hasta aquí Se nos han abierto Bueno, hemos pasado por aquí en medio Se nos ha abierto aquí esto Una prueba de Merlín Y un montón de cositas más Por aquí Los sapos morados Este es lo que estábamos buscando antes Ya digo yo que esta zona Creo que estaba protegida Creo Podemos intentarlo otra vez Pero ¿Por qué no? Espérate, marcaron el mapa Que me pierdo Sí, por el tema de Darle a este fuego Y tenerlo ya a mano Lo marcamos Y vamos en escoba Allí Pasando todos los bichos Y de todo Espera, ¿dónde está la prueba? ¿Dónde está esto? Ah No, no se puede Esto será algo para el final Muy probablemente Eh, aquí hay algo blanco Muy probablemente será algo para el final Voy a mirar esto un segundito Sé que tengo por aquí grutas y demás Pero ya os digo que no son demasiado importantes Creo que era un fallo visual Lo del color blanco Porque son plantas Hazaña de duelo ¿Qué? Voltea el garrote del troll Para que le den en la cara Ah, eso es lo que hemos estado viendo antes Y mantén gente Sí, aquí están los gatos Va, esto pasamos olímpicamente Ya hemos estado aquí Hemos matado bichos Vamos a otro sitio Vamos a despertar, por ejemplo, este pueblo Sé que no vamos a hacer mucha aventura Aquí dire... Uy, vale Ha saltado directamente No me acordaba de eso Que en la escoba también podemos saltar directamente a los polvos loop Vamos a intentar despertar algún pueblo Hacer alguna cosilla En lugar de hacer misiones Para ir haciendo mapas Porque si nos quitamos mapas de en medio Luego vamos a ir de cabeza por las misiones Misiones secundarias y primarias Coño, ¿qué ha parecido con la escoba? Pues eso tampoco me lo esperaba Sinceramente no A ver, ¿qué hay por aquí? Rebellio Mira, hay un tío ahí tirado What? ¿Qué haces ahí? Ah, matando al rato Aquí Cabario Nada por aquí ¿Este pueblo cómo está? Porque creo que ya lo he visto Ya tenía ahí en la llama Un segundo A este pueblo que le queda No, este está entero Este está entero, chicos Aquí no hay nada que hacer Juggernaut Claro, nos pasamos por esta zona de aquí Esto nos lo dejamos Lo mismo deberíamos darle Aquí tenemos otro Luego vamos a tiro hecho Como está todo ya señalado en el mapa Aquí tenemos la visión principal Iremos a tiro hecho A por todo el tipo de cosas Las pruebas de Merlin y todo Buah, que vueltas Aquí Tenemos que ir aquí Y compramos otra escoba Dale Este pueblo está más que terminado Tampoco he encontrado más pruebas de globos Ya las hemos hecho Si no todas, casi todas ¿Y esta zona? Ah, aquí hicimos la prueba de vuelo No hace falta hacerlo aquí ahora Para antenar no está mal Pero tampoco hay que Oh, esto está cerrado, tío No me jodas Vale, ¿qué parte puedo yo Por aquí? ¿Alguna magia protectora? Me gusta que protejan las zonas Como si fuese con magia De forma que Como que te están diciendo Que ahí no vas a poder entrar Y punto, ¿vale? Vamos un poco rápido Mira, hay una torre Ahí ¿La veis? No es una torre Es un... Señalizador Hay gente por aquí Una gruta ¡Rebelio! ¡Rebelio! Para allá que voy Hay más animales Otra prueba de Merlin Cierto ¿Eso qué? Eh, eh A ver Aquí Joder Te voy a robar un poco Esto me suena hasta mal, tío Está aquí tomándose un café Y vengo yo y le robo Toma Al 3 Una presa Ah, cierto Esto lo vimos ya Allí hay algo azul ¿Qué? ¡Rebelio! Nada por lo visto Vale ¿Este pueblo cómo está? Sé que ya lo he mirado Porque tiene ahí el fuego Pero quiero saber si está entero No es tan entero Está completo Vale, perfecto Este pueblo tan lejos Ni lo he visto Y además pilla con una prueba aquí en medio Y dos pruebas de Merlin Supongo que habrá una cueva Y animales y demás Yo voy aquí Y luego subimos para arriba Tal cual Vamos para allá Corre, corre Esta escoba me gusta Por cierto Ha tardado un rato En empezar a bajar La estamina de la escoba Lo digo porque Mira hace el tiempo Que llevo de vuelo Antes de agotarlo No está mal A ver Se llena del todo Quiero calcular una cosa No, pues esta vez Se ha agotado más rápidamente No sé por qué ¿Veis? Se está barcargando Cuarto Eso que es una mariposa Este es el vendedor Ahí que voy No, pero este no es el de la escoba Este ya se lo compramos ¿Por qué no ojeas un poco el género? Porque no me interesa Lo que me vendes Eh, what? Ah, porque he cogido más cosas Vale, vale No digo nada Fuera No tiene escoba Este se lo compré Estoy buscando uno con barba Al que nos falta comprar la escoba No sé dónde está A ver cuando te vuelves a pasar, eh Sí, sí, tranquilo ¿Dónde estará El tío de las barbas Al que le compramos Le teníamos que comprar la escoba Es que no lo veo Si no es ahí Tiene que ser aquí Ok Aquí por cierto Hemos estado Y nos queda el mapa Nos queda todo Aquí podemos ir tranquilamente A ver qué hay Ya tenemos Lo de las cerraduras, chicos Hasta nivel 2 Con lo que podemos abrir Si no todo Casi todo Casi todo Ok, esa gruta A mí me falta Desde donde estoy yo Que es justamente aquí Tenemos que irnos a esta parte Vamos a intentarlo Y sí Vamos a hacer algo No solo dar vueltas Por el mapa A ver, a ver, a ver Un montón de bichos Y ahí estoy llegando Uy, aquí hay gente Hay lobos y demás What the fuck Y una gruta A ver A ver A ver A ver que nos encontramos Por esta zona A pelo descubierto A pecho descubierto Un apel Y sí No se ve No se nota Revelo Aquí hay bichos A por ellos Ya, ya Ya, ya Oh, me dio Hijo dios Me he cargado Ok, te estoy quieto Solo son perros No me hace falta aquí Una gran obra ¿Eh? ¿Cómo lo llevo? Esto lo lleno ¿Esto qué es? Acción Legión Bueno Incendio ¿Esto qué es? Creo que esto hay que darle con Este de aquí Flipendo No El 3 El 2 De pulso De pulso ¿Esto qué hace? Abre la puerta Pero Me va a sacar Aquí tengo otro Esto parece intrigante Amigo Y esto abre la puerta Y la deja abierta Va, perfecto Había que entrar Para abrir las puertas Que te meto Que te meto Y que te meto aquí también Tú también Bueno, es más fácil Directamente aquí Con el 4 No, no es el 4 El 1 Y ahora el 4 Ahora Algo por aquí Rebelio Mira, por aquí tenemos también Una cacharita esta Para darle vueltas Para abrir aquí A ver cómo entro Aquí Al 4 Cogemos No, no cogemos nada Esto es para poder utilizarlo Y subirlo ¿Qué ha pasado? Estos son lobos, ¿verdad? Un castillo Sí Estamos en el castillo No sé dónde estabas tú Pero Ahí, quieto, parado Eso es ¿Vais a dar la vuelta? What? Dejémoslo estar Subimos No miramos aquí abajo Había algo, ¿eh? Muy guay Rebelio Rebelio Para poder entrar aquí dentro A ver si falta Hacerlo desde fuera Ojito Curioso Dinerito suelto Ahí lo veo Esto me lo llevo Dame aquí Le damos al 3 Y le damos a abrir la puerta Al 2 Y esto ya queda abierto Igualmente No Igualmente antes Para abrir la puerta esta Eso de ahí al fondo Es para la puerta principal Vale Todo abierto ¿Y qué me queda? Lo que sea Tiene que estar aquí arriba Debería investigarlo Ya Lo intento Vamos, que ya estoy en ello A ver A ver A ver por fuera No Tengo una forma de entrar Mira Por aquí tal vez Podemos hacerlo subiendo tal vez Bueno No El 1 Y el 1 Sube Y sube Una vez que lleguemos aquí Lo veo Ya ves las escaleras Baja Sí, sí No te rompes No te preocupes He visto la escalera Está justamente aquí Muy bien escondida Carajo Aquí Muy bien escondida Con los matojos Le damos al 4 Ahí vamos Qué jodía Voy a subir Sube aquí Y a partir de aquí Debería de Exacto Salidme lo de la mancha esta Y le damos Nos guían a 3 puntos Uno ahí abajo Otro Aquí arriba Y otro Aquí atrás Ahí atrás ya he estado yo Vamos para allá Tú puedes Entramos por aquí Subimos Ahora está todo abierto Ya solo tenemos que ir Las escaleras para arriba Y todo eso Llegamos al primero Vale Al resto ¿Cómo llegamos? Uy Que me tiro y me mato Aquí tenemos otro Por cierto Aquí hay un saco de dinero Esto podría ser peligroso Si no Acción Levioso Creo que se coge por fuera Pero claro Aquí había algún bicho O no Creo que está abajo ¿Quién viviría aquí? Y ya he encontrado La forma de bajar abajo Es por aquí ¿Vale? Por esta zona Nos tiramos para abajo Y aquí abajo Tiene que haber un bicho Un lobo O lo que sea Justamente aquí abajo Lo estoy viendo desde aquí Y una cueva Una gruta Vamos a intentar terminar esto antes El otro Tiene que estar hacia arriba La cuestión es ¿Cómo se sube? Porque lo mismo Hay que hacerlo con la escoba Y me quito de tonterías Yo aquí no he podido subir todavía Así que vamos a intentarlo Con escoba Muchas opciones no había Que no puedo Dice Eso es ¡Eh, eh, eh! Ya te vas a tirar Propenso a tirarte Colega Coleguita Aquí veo yo Un montón de hierbecita Si lo quemamos Posiblemente podamos entrar Por algún lado Ah, lo veo Listo ¡Yuh! Y se acabó, ¿no? Estas zonas realmente son para escoba Porque ¿Cómo se sube aquí? Que te vas a tirar ¿En serio? ¿De verdad cómo se sube uno aquí? Si no es con la escoba Es que no hay forma ¡Hala! Y ahora vamos a la parte de abajo Donde está la gruta Para hacerla Que se entra por lo visto Por aquí abajo, tío Mira que anda Fuera Cogemos esto Esto de aquí Este de aquí Y este de aquí Que son importantes para las Herbolitalizantes Y... ¿Algo más? ¿No? Vale Ahí tenemos otro lobo Vaya por Dios Podemos haber entrado por aquí Esto... Pero habrá que ver Dónde lo ponemos, ¿no? ¿O qué? A ver si lo veo Creo que está aquí Sí La cuestión es ¿Esto dónde lo ponemos? Habrá que ponerlo en algún sitio Para poder activar la cueva ¿Qué ha sido ese ruido? No encuentro yo Lo que activa la cueva Quita esta A ver si lo veo Ahí hay opalos Lo veo Está aquí arriba De hecho, ni siquiera vi esta escalera Vale Sí, hombre, claro Súbete aquí ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Tienes mucha prisa o qué? Tenemos que ponerlo aquí Por cierto Pone que es levioso Vale Pues baja Sí, sí Baja, baja Y vamos a coger Esto El cuadradito que nos hemos encontrado El cubo Que nos hemos encontrado aquí Eso Cógelo Y me lo llevo Se pone en automático Con Wingardium Leviosa Creo que mola No me ha visto el lobo Tontería ¿Podemos subirlo hasta arriba? Oh, qué bien Me viene de ujo Sube Bueno Ven aquí Hola Ah, no Vamos a movernos Ahí Y ahora Leviosa Listo Eso abre la gruta Ay, que me mato Pum Y a por la gruta Esto parece intrigante Ojito que Puede que nos atemos algo, ¿eh? Vale Lo veo Esto me da la vuelta Hola Cogemos el cofre Es curioso porque el fuego está por detrás Y no me ha ganado solo de la vuelta Míralo Bueno, vale Y sí Todo esto ha tenido días mejores Que lo que estoy yo viendo Para arriba Hemos terminado con la parte de la magia antigua Con la parte de... De todo Y se olvidó What the fuck Quiero verlo Mira ¿Podemos seguir el tren? Ah, ya no Se ha ido muy rápido Déjame ver ¿Dónde estoy? Ah, pero el tren se iba Un día lo voy a seguir A ver dónde va eso, ¿eh? Vale, el siguiente pueblo Tenemos aquí una prueba de Merlin El siguiente pueblo Y prueba de Merlin aquí Está para acá arriba Así que voy a ir aquí No hay nada Voy para allá Este pueblo dijimos que estaba entero No Nos falta hasta la estatuita Del... De mi guise ¿Y este pueblo? Sí, este está entero Vale, pues ya que estamos aquí Subimos hacia acá Hacemos un pueblo entero Tal cual Andrés Y... Vámonos Para allá, ¿no? Sí, para allá ¿Ese puente? ¿Qué lugar más técnico? ¿Se puede ir por aquí tranquilamente? Sí, pero tenemos ahí animales o algo ¡Rebelio! Vale Hemos despertado aquí Algo más de animales y demás, ¿eh? Hay más cositas Esto aún no sé yo qué hacer con ellos Esto Tenemos que aprenderlo Porque me he encontrado un montón Y no sé hacer nada con ellos También tenemos que buscar más pistas de aterrizaje Aquí Vale, estoy viendo alguna cosilla interesante Allí tenemos otra arena Por lo que veo Aquí tenemos una prueba de Merlin, ¿no? Y hay misiones Hay misiones Te estaría muy agradecido Si pudieras echarnos una mano Con una entrega urgente Claro que sí Si no te importa Antes de hacer misiones Me gustaría ver Qué más hay por el pueblo, ¿vale? ¡Rebelio! Aquí nada Aquí tenemos una llavecita De nivel 2 Lo abrimos ¡Alojo, mora! ¡Alojo, mora! Uy, ahí Lista Si conseguimos hacer el pueblo entero Otro que nos quitamos de en medio Para siempre Mira, aquí hay una notita Mi querido Eddie Con cariño De Helen Londres Aquí hay un cofre ¿Tiene cerradura o qué es esto? ¡Qué pedazo de cofre! ¿Qué nos da esto? Algo dorado Muy bien Espero que sea bueno Aquí había Chuches Muy bien Come chuches ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? Me han hecho volar Volarás, volarás, volarás Tengo que subir Para coger eso Aquí ¿Cómo? Un momento ¿Cómo cojo lo de arriba? Ajá Y el cofre que está por detrás Eh, déjate de pirulas Aquí Ah, que no es un cofre Espérate, es para poder subir ahí Vale ¡Acción! Wingardium Leviosa Se pone solo ¡Y! Levioso Ahí se pone solo Y subimos Ok Busca aquí Oh, que bien Hola Es un mango para varita ¿Ya hemos terminado con esta zona? ¿Ravalio? Sí Hay más cositas por aquí Aquí tenemos un demiguis Míralo Te tengo demiguis Y lo he cogido Desde fuera lo he cogido por dentro de la casa Ojo al dato Está muy roto ¿Qué es esto? Dinero Uy, te pongo de los neves No vengo a robar fruta Guau Espera, espera Te voy a meter, eh ¿Tú ardes? No arde Pero le voy a dar la nota Exacto Ahí le damos Y... Espantapájaros Encantado Ya hemos visto uno antes No es nada nuevo Aquí tenemos un cofre Tenemos que entrar en esta casa Encantado nivel Uno Está Facilísimo Vamos, quito Ahí estamos Y... Ahí estamos Sí, señor ¡Rebelio! Eso está afuera Chuches Deja las chuches Aquí veo Gente ¿Qué hacíais? Uy, madre mía Están todos aquí Y yo robando Me han dado ¿Qué es eso? No lo sé Lo miraré después Lo voy a hacer De ser un mango de varita Hay un lugar sacado de un cuento Sí, está chulísimo Mira qué linda foto Bueno Menos la cadávera que está ahí en medio El cráneo Hay un saco de dinero justo aquí al salir Me lo quedo Luego, he visto más cositas por aquí Arriba Guardabais lo mejor aquí escondido, ¿eh? Os he visto Hola Os dejo sin nada Que la próxima vez aprendáis la lección Luego Esto es la prueba de Merlin Una prueba de Merlin Exacto Veamos qué nos piden Hace mucho no hacemos ninguna Tampoco he vuelto a encontrar Las pruebas de mariposas Vale Prueba de Merlin Iriciada La cuestión es ¿Qué hay que hacer? Ahí me dejaba dinero, ¿eh? Ah No dejo nada Desde aquí Veo un saco aquí Aquí veo más cosillas Aquí veo un fuego que no tengo activado Listo Ya, ahora te llamo No te preocupes Hombre, un doggy haciendo de comer Rebelio Rebelio Cofrecito por detrás Y por aquí Ay, perdona Te estoy pisando Perdón, perdón Me voy, me voy de aquí No te piso lo fregado Uy Perdón Aquí atrás Allí arriba Mira los globos Pues ¿Qué haces? Esto Hay que hacerlo Ok Ey, no hay más globos No los veo Si no los veo No puedo hacer nada, ¿eh? Aquí tengo otra prueba de Merlin Y más animales Ahí arriba Sí, sí Pilladme mientras vuelo Si tienes huevos Ojito Ojito al perro volador, ¿eh? He pasado un globo En un árbol, ¿eh? Una vuelta Míralo Menos mal que no nos piden Que lo hagamos en orden Ni a una velocidad Y bajamos por aquí He visto un cofre por ahí arriba Aquí hay otra prueba de Merlin O algo Una gruta Esto es de una gruta La gruta la veo ahí arriba Guay Dejamos la gruta por el momento Ya sé que vemos que está por aquí Mira, en el agua hay algo A por ello Es que el juego tiene tantas cosas, chicos Que nos perdemos Entre una cosa y otra Meternos en el lago para coger esto Hacer la gruta Hacer no sé qué Nos perdemos De verdad No veo más huellas en el agua Con lo cual Creo que no hay más ¡Rebelio! Babosillas Allí hay algo Esto es para subir, ¿no? Sí Esto lo hemos hecho ya Vale Esta zona la dejamos No sé qué tal me iría En un sitio como este Mal Esto lo digo yo No te acostumbrarías tan rápidamente Está muy bien, todo muy chulo Pero mira, ahí tenemos algo Ya sé lo que hay que hacer aquí Hay que buscar Una esfera gigante Para ponerla Ok Tengo que encontrar la puerta De esta casa, ¿eh? Aquí Perdón, entrando Me llevo el cofre El dinerillo El dinerillo Ahí Oh Y creo que no hay nada más No Allí he visto un saco de dinero Una vaca andando por aquí En medio del pueblo Hola ¿Tienes tiempo para ayudar Con una entrega urgente? Sí Tengo mucho tiempo Espérate Entrega urgente ¿Qué es lo que he visto aquí? Ah What? Eddie Vale ¿Algo más? Déjame ver qué más hay por aquí Si tengo que coger algo Ya cogemos una de mi gais Con lo que creo que no había nada más Hago las misiones No Quiero ver No puedo verla Aquí Ahí Me falta un cofre Solo me falta un cofre A ver si lo encontramos A ver Es cuestión simplemente De dar vuelta Hasta que lo encontremos Eso es una prueba Eso no es Mira Cuando antes lo digo Antes lo hallamos ¿Dentro? No, está fuera Ahora sí Ah, no Son cofres de colección No un cofre cualquiera Vale, vale Pues desde aquí Le damos otro poquito ¿Dónde estará? Tampoco veo la bola Que no está ni mal Ir viéndola Para encontrarla de una vez Estoy un poquillo ocupado No sé si te has dado cuenta Ahora te ayudo No te preocupes No me tarda mucho Parece un rinconcito acogedor Que sí, que sí Hombre Si me decís dónde está Lo terminamos antes El puñetero cofre que no veo Qué raro Rebelio Rebelio Aquí tampoco está Y aquí arriba No Ahora otro pueblo de Merlin Ahí Eso creo que era un conejo Estos son setas Haciéndole vueltas al pueblo Porque no lo encuentro Este ya lo usamos Ya no hace falta buscarlo más No encuentro que me queda Qué raro Qué raro Hola, hola ¿Qué hacen estos bichos por aquí Andando por la calle? Pues no lo veo No tengo ni idea Miro por los techos Porque también alguna vez He encontrado un Barril o algo Encima de un techo Esto no es A ver si es esto No, esto ya está abierto Si está abierto ¿Veis? Está abierto A ver, si no encontramos El 100% de los objetos De un pueblo No pasa nada Es un cofre No es un Demi Guys Que es más importante ¿Qué hacéis por aquí? ¿De verdad que estáis dando vueltas Alrededor mío o qué? ¿Me habéis pinta ¿Me habéis pinta de hierba o algo? Rebelio Rebelio Estoy intentando Ver si lo encuentro A lo mejor escondido En algún rincón ¿Qué es eso? A ver si es esto ¡Eh! Cabezas de Halloween No puede ser eso Sí Un momento Ajá No Al vuelo Ahí Sí, era eso Vale Lo de las cabezas de Halloween Ya lo he visto yo antes Es una cosa Una equipación muy específica Si más no recuerdo Tiene que estar por aquí Un momentito No, no está aquí O es una skin nada más Un segundo Le damos a la F Es algo muy, muy específico Pero no sé yo Qué hacer con eso ¿Dónde vi que se podía Inventario? Muy, muy raro Ya os digo yo Las páginas que hemos encontrado No Están en tus colecciones En la parte de las ropas Creo que tenía que estar Hemos encontrado varias varitas Esta está chula, ¿eh? Mirad Y nos vemos después Hemos encontrado un montón De cositas nuevas El telar No hemos encontrado más Porque no lo he visto Aquí hay desafíos Hay cosas que se ganan Solo con desafíos Aquí está Pero no sé yo esto Ah, esto es para ponerlo Es un decorativo Pensaba que era algo Para vestir Es que antes recuerdo Que he llegado a ver En coleccionables Sí Pero en la parte de ropas Y en la parte de ropa ¿Qué es esto, no? Aquí Ah, pues no Bueno, aquí tenemos El de exploración Pero no sé dónde vi yo Cabezas de calabaza No me acuerdo No me acuerdo Esto no es muy importante Bueno, pues vale Ya está Bueno, pues chicas, chicos De momento lo dejamos por aquí Espero que os guste Como me gusta A mí ya sabéis que me encanta Y espero volver a veros En el próximo capítulo Ah, por cierto Que si me olvide Recordad que ha habido directos En Twitch todos los días Además, si os gusta lo que veis Ya sabéis Suscribíos Dadle a like Compartid Y todas esas cosillas Para que quiera funcionar Chao Finis Listen to me ¿Qué es esto, no?